Hola, en esta ocasión hicimos un ejercicio de escucha y apreciación acerca de una pieza acusmática que hice basada en un cuento de Roberto Bolaño resultó siendo una historia sonora corta de 5 minutos pero el cuento es mucho más extenso a la hora de leerlo la idea con esto es mostrar cómo puede funcionar nuestro trabajo creativo ya que lo que vamos a hacer es algo parecido después de esto nos disponemos entonces a hacer otro ensayo de la lectura del cuento que tenemos de Julio Cortázar que es el discurso del oso para analizar como la manera que leemos estos párrafos que nos tocó a cada uno y también el manejo con el micrófono hablando de esto, en esta clase me pasó algo que no me había sucedido antes y fue relacionado con el sonido que estaba transmitiendo con mi micrófono y fue que en la grabación quedó el sonido muy saturado porque no manejé bien los niveles de mi interfaz de audio algo que nos puede pasar entonces precisamente fue bacano que sucediera en esta ocasión para que vieran que es algo a lo que tenemos que ponerle cuidado y pues para que ustedes en sus casas con sus celulares o con sus dispositivos cuando lleguen a grabar para esta creación escuchen sus resultados sonoros y evalúen el resultado para que de acuerdo a esto puedan tomar alguna decisión si toca repetir, si toca de pronto alejar un poco el celular o acercarlo porque a veces puede ser que sonó muy suave o muy pasito el audio o porque hay ruido de fondo en el lugar o porque está muy cerca el celular y suena ya saturado entonces para que lo tengamos muy en cuenta ¿qué vamos a hacer con lo del cuento? vamos a hacer una narración entre todos por parrafitos ahorita me gustaría escoger esos párrafos habiendo aquí pues entre todos somos 8 personas y creo que son como 9 párrafos en total entonces ahí nos da de pronto si Matías se conecta otro estudiante más de los que han estado pues ahí podemos complementar y teniendo en cuenta que vamos a hacer esa narración de una manera no adornada o sea va a ser una narración simplemente al principio de pronto le pondremos algo de música de fondo y luego aparte va a haber un ejercicio sonoro independiente en base al cuento para esta ocasión yo sí tengo aquí un ejemplo que se asemejaría como a ese ejercicio independiente que va aparte que es la ambientación no la ambientación no el paseo sonoro en este caso y la historia sonora entonces ¿qué es lo que vamos a buscar? entonces yo por aquí tengo un ejercicio ya que se puede ver en Audacity se va a ver bien no sé qué tan bien se vaya a escuchar yo creo que se puede escuchar bien aunque prefiero que ustedes lo escuchen con un link que les voy a pasar y al mismo tiempo yo les voy mostrando cómo va sucediendo todo en el DAO de Audacity bueno y para complementar que fue en base a un cuento de Roberto Bolaño se llama El policía de las ratas lo que yo esperaba pues hacer era resumirlo en una pieza sonora más bien corta pues el cuento uno se puede demorar más o menos una hora leyéndolo y la pieza sonora pues la busqué que durará unos 5 minutos a ver yo miro sí como 4 minutos 30 pues aquí quiero llegar con esto es como que es capturar como algunas sensaciones del cuento más bien sensaciones que de pronto si me cuenten algo que haya un inicio un nudo y un desenlace pero que no necesariamente tiene que durar lo que dura la lectura completa y Gracias por ver el video. 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 Y también donde dice... Nada. Y... Y nada me gusta más que pasar... Y... Y... Ok. Y... Nada me gusta más... Y... 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 evitar esa cercanía, debes tener una mejor distancia. Vámonos con Santiago, desde esta parte hasta acá. Y mira la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por las cañas, y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta, y es tan tanso. Bueno, muy bien, un ejercicio que te puede servir, y a todos les puede servir, es como que una vez lean eso que leyeron, valga la redundancia, quitan ese párrafo y lo tratan de decir, no de memoria, sino con sus propias palabras. Lo tratan de decir con sus propias palabras a ver qué fue lo que entendieron. Una vez así se apersonan, no sé cómo se dice, de ese personaje, listo, eso les puede servir mucho. Pero está bien, solamente como consejos para que puedan utilizar. Vámonos con ya el último, Matías. Ya, hola. Desde aquí hasta acá. Listo. Cuando de mañana, se lavan la cara, les acaricia las mejillas, les lamo la nariz y me voy. Vagamente seguro de haber hecho bien. Muy bien. ¿Qué entendiste ahí? Para mí es como muy suspenso. Bueno, te recomiendo entonces releer, releer, como a todos les he dicho, hasta que realmente te sientas como esa persona. Ahí, por ejemplo, más allá de los signos de puntuación, es como que te sientas ahí, porque una vez te sientas ahí, vas a leer muy bien los signos de puntuación. Prácticamente los signos de puntuación obedecen a la dramaturgia. Entonces, es como a la parte teatral. Entonces, prácticamente, si vos entendés qué se está diciendo ahí, vas a leer perfectamente. Cuando más de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy. Vagamente, incluso esta coma se puede omitir. Y me voy vagamente, seguro. Esta coma se puede quitar, Matías, listo, para que la quites. Eso es un error. Entonces, cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy vagamente, seguro de haber hecho bien. Bueno, la idea es que en el transcurso de esta semana, vayamos construyendo estas grabaciones, esta maqueta. También les voy a enviar lo que resultó del ensayo de hoy, para que, pues, en base a esto, puedan ensayar mejor y puedan tener una guía de lectura. Y listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!